...rascados con la tierra en las manos, venimos con el mundo y venimos con su canto Vengo a construir un sueño, el brillo de la vida que habitan el hombre nuevo Vengo buscando un ideal, un mundo sin clase que se pueda levantar Vengo con el mundo y vengo con los pájaros, vengo con las flores y los árboles, sus cantos Vengo con el cielo y sus constelaciones, vengo con el mundo y todas sus estaciones Vengo agradecida al punto de partida, vengo con la madera, la muerte y la vida Vengo con el agua, la tierra y el fuego, vengo a mirar el mundo de nuevo Vengo, vengo a mirar el mundo de nuevo Vengo, en busca de respuestas con el manojo y lleno Vengo, vengo buscando un ideal, un mundo sin clase que se pueda levantar Vengo, vengo con nuestro pelo negro, con fómulos marcados, con el orgullo ídolo, con el alma tatuado Vengo, vengo con el agua, la muerte y se va a ser Vengo, vengo con el agua, la muerte, vengo con el agua, la muerte, vengo con el agua, la muerte, lo que es va a ser ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!